La verdad es que es un gran honor para Leganer recibir y albergar la 18ª edición del torneo de la Comunidad de Madrid ACB. Máxime cuando todavía estamos celebrando la medalla de oro de la selección española de baloncesto en el europeo. Porque el hecho de que la selección haya revalidado su título europeo yo creo que otorga aún más relevancia si cabe a este evento deportivo que es el más importante de esta naturaleza que se ha celebrado en nuestra ciudad desde hace ya muchos años. Hoy presentamos la 28ª edición del trofeo Comunidad de Madrid de baloncesto que es el trofeo más longevo de todos los que tienen la comunidad en las distintas modalidades. Y lo hacemos en el Ayuntamiento de Leganés. Para mí es una satisfacción que 17 años después vuelva el baloncesto de primer nivel, de primera categoría a Leganés. Y sé que no va a ser la única iniciativa que vayamos a hacer conjuntamente porque sé de las inquietudes de su alcalde por el deporte y sé que va a apoyar cualquier iniciativa que queramos traer bien la comunidad, bien las federaciones a Leganés. Supone de alguna manera colocar a Leganés otra vez en el centro de los medios informativos a nivel deportivo. Es importante que tengamos a tres equipos bandera y referente de la Liga ACB de baloncesto de la Liga Andesa y que los tengamos en nuestra ciudad durante esos días. Y es importante porque en alguna ocasión ya lo he comentado que el deporte de nuestra ciudad, el deporte base, está bien tratado y sería injusto decir lo contrario. Afortunadamente hay unos muy buenos técnicos en el Ayuntamiento de Leganés que se encargan y además insisten mucho en esto, pero quizás que el vecino, además de poder hacer deporte en condiciones, también tiene la necesidad de ver deporte de alta competición. Bueno, pues lo único que hemos intentado desde esta corporación y desde este equipo de gobierno es acercarle algo como es el Torneo de la Comunidad de Madrid, traerlo a Leganés a una instalación maravillosa como es el Padre en Europa. En todas las ediciones anteriores prácticamente ha sido un éxito en todas y cada una de ellas y eso gracias principalmente a la importancia de los clubes participantes. Clubes que los cuales la Comunidad de Madrid y la Federación, por supuesto, se muestran enormemente satisfechas por el nivel de participación en la máxima categoría del baloncesto nacional. Y más aún cuando este año en los éxitos del baloncesto español en diferentes categorías, estos clubes, gracias al trabajo de sus canteras, han participado con 17 jugadores en los éxitos del baloncesto de formación español. Mi visita a Leganés pues para la presentación del Torneo de la Comunidad, de vuelta otra vez a Leganés y con la presentación de tres partidos muy importantes, de los que yo denomino que ya no son de pretemporada sino que son el inicio de la temporada porque los equipos ponen al máximo ya en esos momentos sus intenciones para con respecto a la temporada de la Liga Andesa. Retomar la idea del apoyo al baloncesto, a los equipos de cantera que al final nos dan luego la oportunidad de poder vivir las situaciones que hemos tenido la suerte de vivir a nivel internacional nosotros y bueno, seguir trabajando por esa línea para que la gente que está empezando ahora al baloncesto pueda volver a vivir lo que nosotros hemos tenido la suerte de vivir compitiendo con la selección. Hace concretamente 17 años cuando un partido entre el Real Madrid y el Estudiantes, la undécima edición de este mismo torneo, dio brillo al entonces flamante pabellón de Europa. La verdad es que yo creo que prácticamente lo inauguraron en ese partido y que también va a ser la sede de este torneo en esta ocasión. Y ahora, por suerte, pues con un equipo madrileño más y además de una ciudad vecina, el Fuenla. Agradecimientos a los clubes por la colaboración permanente que dan a este trofeo. Yo sé que la competición es una competición que está muy comprimida, que hay poco espacio para partidos que no sean de la Liga Regular de ACBO o competiciones europeas y vosotros siempre os habéis adaptado el calendario a lo que os hemos pedido desde la comunidad y desde la federación. El encontrarnos con campeones de Europa recientes es importantísimo que estén Real Madrid, Estudiantes y Fuenlabrada, porque al final son los tres equipos referencia. Ojalá algún día tuviésemos un equipo en Leganés que podamos valorarlo como referencia de élite en alguno de los deportes. Pero de momento nos tenemos que conformar con disfrutar de la llegada de estos tres equipos. Y una cosa que también es importante, yo creo que hay que señalar. Por un lado, que el coste que tiene para Leganés es ninguno. Y por otro lado, que todas las mejoras, que sería el coste real que se van a hacer en el pavión Europa, al final le quedan a nuestra ciudad. Yo creo que eso es lo más significativo de todo. Voy a parafrasear a una persona que en principio no iba a estar aquí, pero que finalmente ha hecho el esfuerzo y sí que está. Que puede decirse que es santo y seña del baloncesto madrileño y español. Y me refiero naturalmente a Pepo Hernández. Que vuelve a su estu de toda la vida. Y, en fin, pues, gracias a todos ustedes por venir. Y ahí va el parafraseo. ¡Viva el baloncesto! Muchas gracias. Gracias.